hola chicas hoy tenemos story time así que el story time de hoy va a estar muy interesante nos llega desde la república dominicana una dominicana con un rumano así que va a estar muy bueno quédate allí tráete un cafecito con unas galletitas porque este story time te va a encantar y también te recuerdo que tengo mi otra página de tick tock donde subo historias los días lunes miércoles y viernes así que mañana tendremos historia por mi otro canal de tick tock donde subo historias de anécdotas que tengan pasado en el extranjero o quizás esté con algún familiar alguna amiga alguna historia bonita las chicas que tienen historias bonitas con extranjero envíenme lan al instagram y las estaré contando por allá por mi otro perfil de tick tock y también de las dos páginas de tick tock que tengo las subo las historias en youtube así que sígueme en youtube y en instagram consejitos para no caer en manos de los embaucadores con esta introducción chicas empecemos el story time del día de hoy bueno nuestra amiga nos comenta que ella recibió una invitación de amistad por facebook y resulta que la persona que le enviaba esta invitación no era amigo de ella ni ya sabía ni quién era este tipo pero bueno como le apareció una persona atractiva ella la aceptó y empezaron a conocerse resulta que este señor era un romano que vivía en londres inglaterra este hombre siempre vivió interesado en la república dominicana dice que le encantaban muchísimos las islas del caribe y por ende este señor se la pasaba viajando a la república dominicana cada seis meses y esta chica no sabía este hombre se le hizo pasar como que recién él estaba tratando de conocer una latina y sobre todo que estaba interesado de conocer república dominicana por primera vez pero la chica dice que ella prendió sus alertas porque anteriormente ya estuvo con un ciudadano americano que era un mochilero que la tuvo perdiendo el tiempo por mucho por o sea la tuvo perdiendo mucho tiempo entonces ella prendió sus alertas porque porque ella decía que si ya una vez fue engañada no iba a ser engañada por otro tipo con las mismas técnicas porque este hombre le hablaba de que quería ir a su país que quería pasear que la quería ayudar que quería casarse con ella bueno comenzó a lavarle el cerebro como muchos de estos lo hacen no con diferentes tipos de chicas entonces ella dice que ya no no le prestó tanta atención y simplemente le siguió la corriente al tipo para ver hasta dónde le llegaba la astucia a este hombre la hay para la parte 2